Muy buenos días, bienvenido, Alan, a nuestro programa de UCSG Noticias Televisión Primera Hora. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. Un gusto escucharte y vernos por este medio en esta pandemia que vivimos. La tecnología hace posible que podamos estar en contacto. Y un agradecimiento a tu canal, al canal de televisión, pues que hace posible que los ciudadanos hagamos uso de la libertad de expresión y poder explicar un poco en detalle la problemática que vivimos. A las órdenes, Alberto. Alan, ¿por qué es inconstitucional la ley de fortalecimiento del ISFA y del ISPOL? Bien, la ley es inconstitucional porque viola derechos. No siguió el debido proceso. No tuvo la participación de todos quienes formamos parte de la seguridad social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se cambió el régimen de aportaciones del 23 que aportábamos y un sector sigue aportando de los afiliados y el 26 al patrono a un 11% y un 9% sin tener un estudio, un estudio actuarial. Vale la pena la redundancia actualizado. Entonces, no puede ser que nos hayan impuesto una ley que no tiene el sustento y fundamento económico. Y como yo estuve escuchando el reportaje de ustedes, actualmente la seguridad social es para todos. Y no puede ser que un grupo esté subsidiando la seguridad social de un importante grupo que ahora tiene un aporte mucho menor. Entonces, basado en estos argumentos, en estos fundamentos, esta ley es inconstitucional y por eso es que en el año 2016, en noviembre del 2016 se empezaron a plantear demandas de inconstitucionalidad que superan las 200 y 500 amigos curiares, esperando que la Corte Constitucional se pronuncie y a partir de ese pronunciamiento tomar las acciones que sean las respectivas. Que la ley que teníamos anteriormente, la del 92 y que fue reformada en el año 2002, 2006, es verdad que necesita reformas. Pero no podemos aceptar esta ley que es una reforma en realidad a la ley, sino que la reformó casi completamente a la ley del 92 y que cada día a día va desfinanciando al INFA y al ISPOL y pues estamos condenados en que en un momento dado no pueda cumplir con la misión que tiene. Comandante, esto aquí entiendo y según se ha dicho y en algunos corrillos se comenta que tuvo realmente, fue un trasfondo de orden político. ¿Cuál habrá sido ese trasfondo? ¿Usted cree que fue así o no lo fue? Bueno, yo estoy convencido que fue un trasfondo de orden político y que creo que va más allá del orden político, porque en mi criterio, en mi opinión, lo que se trató todo siempre fue de debilitar especialmente a las Fuerzas Armadas. Siempre buscaron ese propósito. Yo era comandante de la Fuerza Naval cuando el expresidente de la República ya propuso que las Fuerzas Armadas sean disminuidas en 10 mil militares y que pasen a la Policía Nacional argumentando que ya no había problemas en las fronteras y que se necesitaba reforzar la seguridad. Más al poco tiempo ocurrió el 30 de septiembre. Todos conocemos ese nefasto día, pues. Y ahora cambió el propósito. Y uno de los fines de prácticamente que se termine el régimen especial e igualar a la seguridad social de todos los ecuatorianos era de poder a los militares en un momento dado moverlos hacia otras instituciones que de alguna forma tenían relación con la seguridad ambiental y otras y otras y otras de ese tipo. Ese fue realmente el protervo propósito que tuvo esta esta mal llamada ley de fortalecimiento sumada a otras acciones conocidas por todos nosotros que trataron en todo momento hacer creer de que de que existía o existe una discriminación en las Fuerzas Armadas, lo cual no es cierto, tratando de debilitarla, trataron de ingresar políticamente a los cuarteles. Los señores generales, almirantes de aquella época se pusieron claro que esto no fue público porque estas acciones que se dan son una lucha que se tiene al interno, un debate que no puede ser pública, no se las puede hacer públicas a veces. Por eso yo estoy convencido de que el propósito fue de debilitar a las Fuerzas Armadas para poder perennizarse en el poder porque según ellos los y a la teoría que mantiene la filosofía del foro de Sao Paulo dentro de sus políticas está de debilitar a las Fuerzas Armadas porque según ellos son los únicos que en un momento dado pues podrían frenar ese propósito dictatorial que que tienen de perennizarse en el poder. Comandante, es un hecho cierto de que en Venezuela, Cuba, lograron mantenerse en el poder los gobiernos del socialismo en el siglo XXI a través de la captación de lo que es el poder de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se debe que en el Ecuador no hayan logrado esa penetración en los 10 o 12 años que mantuvieron el poder del socialismo del siglo XXI? ¿Es por la estructura militar? ¿Es por la formación de los militares en el Ecuador? Excelente pregunta, Alberto. Y en parte tú ya has contestado esa pregunta. La formación que tenemos los militares ecuatorianos desde que ingresamos a los institutos de formación hasta el último día que salimos ya graduándonos de oficiales, juramos ante el tricolor nacional defender a la patria y la constitución, la constitución que debe ser la que aprueba todo el pueblo y es decir que nos debemos a un pueblo, no nos debemos a ningún proyecto político como tú recuerdas que la ex ministra de defensa Fernanda, se me fue el apellido trató de públicamente decir que las Fuerzas Armadas apoyemos su proyecto político de ninguna forma. Las Fuerzas Armadas están para cumplir lo que está en la constitución defender la soberanía y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas no están para defender ningún proyecto político como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba. Y yo estoy convencido que en gran parte es esa formación, ese convencimiento que tenemos los militares de no inmiscuirnos en asuntos políticos y únicamente cumplir con esa misión que está establecida en la constitución. Alberto, no es conocido públicamente, pero créeme que todos estos años de la llamada Revolución Ciudadana fue una lucha dura dentro de las, entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, pues, de tratar de que no exista esta injerencia política y como vieron que no podían, al último empezaron a atacar con estos decretos que firmó el ex ministro de defensa indicando que había una discriminación, tratando pues de hacerse los agradables con la tropa, pues, y querer captar y sobrepasar a un sistema que se rige estrictamente en la disciplina. Esta es una demostración de cómo, con una posición firme, apegada a las leyes, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no lograron ser penetradas y yo creo que ese es uno de los mayores logros que se puede rescatar, porque a las Fuerzas Armadas se les ha criticado mucho Alberto de no haber tomado acciones, pero yo creo que el mayor logro ha sido ese y dejar que el pueblo ecuatoriano sea el que decida respecto a los gobernantes que elige y a los gobernantes que luego los tiene que rechazar. Comandante, para terminar, el día de hoy se anuncian movilizaciones en la ciudad de Quito por parte de miembros del FUT y de otras agrupaciones sindicales y laborales. ¿Se podría entender de que ustedes no forman parte de aquellas movilizaciones o sí? Nosotros no formamos parte de aquellas movilizaciones, Alberto. Por eso, nuestra gran marcha de protesta, que fue un éxito en todo el territorio nacional, se dio el día de ayer, justamente preservando de que no se la vaya a confundir. Hubieron muchos infiltrados en las redes que trataron de hacer creer de que estas marchas constituían parte de esta serie de protestas. De ninguna manera, Alberto, más debo decir también que respeto las acciones que tomen cada sector y defiendo la posición de los trabajadores de protestar por sus derechos, siempre y cuando se lo haga de la manera correcta, pacífica, sin acudir al caos o tratar de desestabilizar al gobierno. Muchas gracias, comandante Molestina, por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana y les deseamos la mejor de las suertes en su reclamación sobre volver a tener el ISFA y el ISPOL de la manera como ustedes la habían estructurado originalmente. Gracias, Alberto. Mejores deseos. Volvemos con todos este mensaje. Gracias.